1. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. A las tres, ruega por mí misericordia, en especial para los pecadores, y aunque sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma te duda, medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros, y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el santo sacramento del bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Misericordia divina, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en una época en que la confusión crece en el corazón de muchos creyentes. La inmoralidad, la corrupción y la maldad aumentan cada día en sus comunidades, ciudades y países alrededor del mundo. Muchos han comenzado a sentir la necesidad imperativa de hacer algo contra la iniquidad que nos rodea, pero no saben qué hacer o cómo hacerlo. Esta misión, por el amor de Dios en todo el mundo, es un llamado a convertirnos en ejemplos y testigos a través de nuestras vidas diarias de la existencia de Dios, de su amor por nosotros y para declarar que somos sus hijos. Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz y Protectora de las Américas y la estrella de la Nueva Evangelización, llama a aquellos países y pueblos que a través de sus leyes, moral y valores, están ignorando a Dios y sus mandamientos. Esta misión está apoyada sobre cuatro piedras angulares, consagración, conversión, oración desde el corazón y buenas obras. Por este medio, ponemos en sus manos como arma poderosa los misterios dolorosos del Santo Rosario, en los que contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, clamando al Señor con oraciones dadas para estos tiempos, por nuestra conversión y la de toda la humanidad, confiando plenamente en el poder transformador de la sangre preciosa de Jesús, de sus benditas llagas y de todo el sufrimiento que soportó por nuestra salvación. La Iglesia nunca deja de recordarnos que la obra más excelente de la misericordia de Dios fue la justificación que nos fue merecida por la pasión de Cristo. De aquí, que no podemos dejar de considerar la importancia que tiene meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nos enseña el Catecismo de la Iglesia, que un cristiano debe quererla meditar regularmente. Con cuanta mayor razón debemos meditar en la misericordia de Cristo, que por su pasión nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. También los santos, como Santo Tomás de Aquino, nos exhortan a meditar sobre la pasión. La pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Le invitamos del mismo modo a que antes de salir de su cama, rece las oraciones matutinas que se indican, y a que diariamente rece con el corazón este rosario, ya sea en forma individual o en familia. También se le invita a formar cenáculos de oración, en donde cuatro o más personas se unan para rezarlo una vez por semana. A quienes ya tengan su grupo de oración, lo único que se les pide es que incorporen el rezo de este rosario en su oración habitual. Lo que pídan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Oraciones matutinas Buenos días, Padre. Padre de toda la humanidad. Te amo, Santísimo Padre, con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Gracias por mi vida y la de mi familia. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por nuestra salud. Gracias por tu amor y protección. Padre, te ofrezco en este día mi libre voluntad. Por favor, reemplázala con tu divina voluntad. Muéstrame lo que quieres que haga el día de hoy y ayúdame, por favor, Padre amado, a llevarlo a cabo. Buenos días, Padre, Madre, Madre de toda la humanidad. Te amo, Santísima Madre. Gracias por tu amor y protección. Renuevo mi consagración. Renuevo mi consagración en este día a tu doloroso e inmaculado corazón y al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Madre, pídele a San José su protección e intercesión por mi familia y por mí en este día. Le doy gracias a Dios por mi amado ángel guardián y por los ángeles custodios de cada uno de los miembros de mi familia. Les pido su intercesión y protección para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén, Amén, Amén. Intenciones especiales de oración para que todos vivamos según los valores y enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, orando por nuestros obispos y sacerdotes y alcancemos con nuestra fe, la conversión y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el nombre sagratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios, y por Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Nuestro Señor dijo, al ofrecerle mi faz a mi Padre Eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores. Padre Eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo, para honra y gloria de tu nombre, por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en esta ciudad. Y en todas las ciudades de este mundo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Doloroso La oración en el huerto de Getsemaní Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, arrodillado en el huerto de Getsemaní Y veamos sus santos poros abiertos, tras derramar su preciosa sangre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en cada uno de tus poros abiertos durante tu santo dolor y agonía, a todos los que están en los medios de comunicación. Especialmente, aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad y lo oculto, en películas, internet, revistas, periódicos, radio y sobre todo en la televisión. Amén. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, encadenado a la columna de la flagelación, y veamos su santa carne abierta y desgarrada. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu Santísima Espalda, que dejaron al descubierto tus santos huesos, a todos los líderes del mundo que se encuentran en el gobierno y la política, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, empapado en su sacratísima sangre, desgarrado y magullado por los golpes, sin apenas poder respirar. Y veamos cómo es azotado, y cómo le encajan la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de estas inefables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas, a todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio. Especialmente a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas por avaricia o por su ambición de poder. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto Misterio Doloroso Jesús carga la cruz Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, caído por tercera vez, sus santos pies terriblemente deformados, sus santas piernas desgarradas, sus amadas rodillas destrozadas, sus santísimas manos, brazos y codos, tan magullados, golpeados y atormentados por atroces dolores. Sobre todo, amado Jesús, recordamos la herida de tu sagrado hombro, sobre el cual cargaste tu amada cruz. Esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto. Oremos. Oro por mediación de tu preciosísima sangre. Y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, Hato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, clavado en la cruz, sufriendo una muerte dolorosísima y atroz. En medio de sus tormentos, su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros, en nuestra redención y salvación, entregándonos finalmente al cuidado de su Madre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión, las de tus santas y amadas manos, tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado. A todas las familias, especialmente a aquellas dentro de la ciudad, cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo. Asimismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto, o que están pensando en cometer este u otros actos de violencia, y a todos aquellos que están atrapados en la perversión y en el adulterio. Pongo también dentro de estas santas llagas sangrientas y martirizantes, a todos los hijos de esas personas y familias, para preservarlos de la mancha por tales pecados, y para conservarlos bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. A las tres, ruega por mí misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero, y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma que duda medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el Santo Sacramento del Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en una época en que la confusión crece en el corazón de muchos creyentes. La inmoralidad, la corrupción y la maldad aumentan cada día en sus comunidades, ciudades y países alrededor del mundo. Muchos han comenzado a sentir la necesidad imperativa de hacer algo contra la iniquidad que nos rodea, pero no saben qué hacer o cómo hacerlo. Esta misión, por el amor de Dios en todo el mundo, es un llamado a convertirnos en ejemplos y testigos a través de nuestras vidas diarias de la existencia de Dios, de su amor por nosotros y para declarar que somos sus hijos. Bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz y Protectora de las Américas y la Estrella de la Nueva Evangelización, llama a aquellos países y pueblos que a través de sus leyes, moral y valores, están ignorando a Dios y sus mandamientos. Esta misión está apoyada sobre cuatro piedras angulares, consagración, conversión, oración desde el corazón y buenas obras. Por este medio, ponemos en sus manos como arma poderosa los misterios dolorosos del Santo Rosario, en los que contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, clamando al Señor con oraciones dadas para estos tiempos, por nuestra conversión y la de toda la humanidad, confiando plenamente en el poder transformador de la sangre preciosa de Jesús, de sus benditas llagas y de todo el sufrimiento que soportó por nuestra salvación. La Iglesia nunca deja de recordarnos que la obra más excelente de la misericordia de Dios fue la justificación que nos fue merecida por la pasión de Cristo. De aquí, que no podemos dejar de considerar la importancia que tiene meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nos enseña el Catecismo de la Iglesia, que un cristiano debe quererla meditar regularmente. Con cuánta mayor razón debemos meditar en la misericordia de Cristo, que por su pasión nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. También los santos, como Santo Tomás de Aquino, nos exhortan a meditar sobre la pasión. La pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Le invitamos del mismo modo a que antes de salir de su cama, rece las oraciones matutinas que se indican, y a que diariamente rece con el corazón este rosario, ya sea en forma individual o en familia. También se le invita a formar cenáculos de oración, en donde cuatro o más personas se unan para rezarlo una vez por semana. A quienes ya tengan su grupo de oración, lo único que se les pide es que incorporen el rezo de este rosario en su oración habitual. Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Oraciones matutinas Buenos días, Padre. Padre de toda la humanidad. Te amo, Santísimo Padre, con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Gracias por mi vida y la de mi familia. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por nuestra salud. Gracias por tu amor y protección. Padre, te ofrezco en este día mi libre voluntad. Por favor, reemplázala con tu divina voluntad. Muéstrame lo que quieres que haga el día de hoy y ayúdame, por favor, Padre amado, a llevarlo a cabo. Buenos días, Madre. Madre de toda la humanidad. Te amo, Santísima Madre. Padre, gracias por tu amor y protección. Renuevo mi consagración en este día a tu doloroso e inmaculado corazón y al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Madre, pídele a San José su protección e intercesión por mi familia y por mí en este día. Le doy gracias a Dios por mi amado ángel guardián y por los ángeles custodios de cada uno de los miembros de mi familia. les pido su intercesión y protección para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Que el nombre sagratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Nuestro Señor dijo, al ofrecerle mi faz a mi Padre Eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores. Padre Eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo, para honra y gloria de tu nombre, por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en esta ciudad y en todas las ciudades de este mundo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio doloroso. La oración en el huerto de Getsemaní. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor arrodillado en el huerto de Getsemaní y veamos sus santos poros abiertos tras derramar su preciosa sangre. Oremos. Oh Santísimo Jesús. Te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en cada uno de tus poros abiertos durante tu santo dolor y agonía a todos los que están en los medios de comunicación, especialmente aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad y lo oculto en películas, internet, revistas, periódicos, radio y sobre todo en la televisión. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre ato todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Añadir Ocle María. Odia Jango 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 ¡Suscríbete al canal!